Muy bien, el día martes la lección nos presenta lo que es la oración modelo. Un modelo es algo del cual usted puede tomar, valga la redundancia, un modelo, o sea, algo de lo cual usted puede aprender y puede copiar o puede duplicar. Un modelo es algo en lo cual usted se fija para aprender de él y hacer lo suyo. De tal manera que aquí está presentando lo que es la oración modelo y mira lo que enseña en el libro de Lucas, en el capítulo 11, el versículo del 1 en adelante. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. La petición de este discípulo hizo que Jesucristo hiciera toda una enseñanza con relación a lo que es la oración. Hay personas que sienten que Dios no les escucha. Hay personas que piensan que Dios no les da lo que ellos piden. Pero como ya leímos, el secreto está allí en el libro de Lucas, en el capítulo 11, el versículo 9 y 10, donde dice el Señor, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abridad, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca haya y todo aquel que llama se le abrirá. Entonces, ¿por qué muchas personas no reciben? Bueno, la Biblia es clara y dice, porque pedís para vuestros deleites, o sea, para cosas que no necesitan. Dios conoce lo que tú necesitas, Dios sabe lo que yo necesito. No recibimos muchas veces porque pedimos mal o porque no pedimos. Yo no sé cuál sea tu caso. Espero que no sea de aquellos que no piden. Espero que no sea de aquellos que piden mal. Que seas tú de aquellos que piden bien, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces Jesucristo le dijo, bueno, vosotros pues oraréis así. Y aquí es como viene la oración modelo. La primera parte de esta lección dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la expresión favorita de Jesucristo. Se refiere a Dios como un Padre. Padre es el Padre Celestial. Aquí tenemos un Padre terrenal en esta tierra. Pero este Padre no es el Padre como el Padre terrenal. Él está en los cielos. ¿Dónde se encuentra Él? En los cielos. Por lo tanto, es un Padre Santo. Es un Padre Divino. Esta forma de expresión se encuentra 170 veces en los cuatro evangelios. Dios es tan personal, tan real, tan amante y tan interesado como un Padre humano. De hecho, Dios está más interesado que nuestros Padres terrenales realmente. Pero Él es un Padre en el cielo. Es diferente a nuestro Padre terrenal. Porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente y perfectamente santo. Esto de omnipotente es que Él tiene todo el poder. Esto de omnisciente es que Él sabe todas las cosas. Y esto de omnipresente es que Él está en todas partes. Pero mucho cuidado con esta palabra. No es un Padre que está en los cielos y que es omnipresente que está en todas partes. Como en las plantas, en la tierra, en las piedras. No, 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 no. Nada de eso. Eso sería panteísta. Entonces, es nuestro Padre santo. Él es santo porque está en los cielos. Aunque Él está en todas partes, en la presencia de su Espíritu. Él realmente es un Padre. Más que un Padre. De tal manera que entonces, cuando digamos Padre que estás en los cielos. También tenemos que decir, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto de que seas santificado? Bueno, Lucas capítulo 11, versículo 12 lo dice, aunque tenemos otro recordatorio de la santidad de Dios aquí. Los que afirman seguir al Señor deben santificar su nombre en palabras y en hechos. Pretender seguirlo y no obstante pecar contra Él es profanar su nombre. De tal manera que cuando decimos Padre santo, Padre nuestro, Padre Dios, tenemos que pensar en que Él es santo. Y como somos sus hijos, debemos de ser santos. Ser como vuestro Padre que es santo. Debemos de pensar, debemos de hablar y de actuar, santa y piadosamente, como nos ha enseñado nuestro Padre Celestial. Eso es tener realmente el carácter de Dios. Cuando la enseñanza de Jesús de la oración dice, venga tu reino. Esto se encuentra 100 veces. Oiga bien, 6 veces en la Escritura. Se encuentra 40 veces en Lucas, hablando de venga tu reino. 50 en el libro de Mateo y dice 16 en el libro de Marco y 3 veces en el libro de Juan. De tal manera que cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesús vino a revelar y establecer tanto su reino de los cielos en esta tierra, en la realidad presente y en el reino de gracia y la promesa futura de un reino de gloria. En otras palabras, Él vino a establecer un reino presente para establecer también un reino futuro sin entrar en el primer reino. O sea, en el reino acá. Nadie podrá entrar en el segundo reino que es el reino espiritual. Por eso, vénganos tu reino. Ahora, la última parte es muy importante porque dice, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Allá en el cielo, los ángeles obedecen. Allá en el cielo, los serafines, los querubines, le brindan honra y gloria a Dios. Realmente aquí es algo glorioso. Esto de hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto tiene que ver con obedecer. Que así como obedecen los ángeles, los querubines, los serafines y adoran a Dios, le dan honra y gloria, tú y yo lo tenemos que hacer aquí en esta tierra, como obedeciéndolo, así como en el cielo. Que se haga también la obediencia aquí en la tierra, así como los ángeles le sirven, le adoran, le dan honra y gloria. Yo también debo de darle honra y gloria a mi Padre Celestial, como obedeciendo. Y así es como se hace la voluntad de Dios allí en los cielos, así también como en la tierra. Que esa voluntad también sucede en la tierra. En la tierra sugiere, no una generalidad, sino una particularidad. Sea hecha tu voluntad de Dios sobre la tierra, pero que comience en nosotros. O sea, no es plural, sino en mí, con cada uno de nosotros personalmente. Realmente, la pregunta es, ¿conoces el Señor o solo conoces acerca del Señor? No es lo mismo que tú oigas hablar del Señor, que conozcas tú al Señor de manera personal. Y de esto es lo que está haciendo referencia a la oración modelo. Una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Para tener esa conexión que Jesucristo tenía con su Padre. Y tú y yo podemos tener acceso ahora mismo a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, yo te recomiendo que además marques Jeremías 3.33. ¿Para qué? Para que de esa manera te puedas conectar con tu Padre que está en los cielos. Y de esta manera puedas estar conectado a tu Padre, mi Padre, nuestro Padre Celestial. Estudiemos la lección del día miércoles, cuyo tema es la oración modelo segunda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!